Desde la Defensoría Pública denuncian que los privados de libertad, a ellos se les están violando los derechos humanos, hablando también que se les violenta a los mismos y dentro de ellos está el derecho a la vida. Tenemos violaciones y vulneraciones a derechos fundamentales que van desde el derecho a la vida incluso, porque cuando vemos un atentado a la salud estamos evidenciando que estamos violentando el derecho a la vida. Decimos esto porque hay muchos privados de libertad que no reciben un tratamiento adecuado. Una gran cantidad y considerable de internos que tienen padecimientos de salud serios como diabetes, hepatitis, VIH, tuberculosis, no reciben de parte de salud pública como organismo estatal que debe de velar porque los privados de libertad reciban una atención médica adecuada. Lugares y cárceles encontramos en donde no hay ni siquiera un dispensario médico. Nosotros acabamos de realizar el informe 2023 que próximamente estaremos presentando al país con hallazgos nuevos incluso a lo que ya hemos estado presentando. Gracias.